Querido Jorjito, me encanta verte, sabes que te admiro montones, me emocioné muchísimo verte en Asalto al Mayor, además de estar en mis queridas telenovelas, verte en la pantalla gigante, me sentí más que orgulloso como siempre. Primero cuéntame cómo fue para ti este reto de Asalto al Mayor y además verte y vestirte de mujer. Fue muy divertido y además creo que fue un honor. El Gordo dejó nombres y apellidos de quién eran los actores que quería para su película. Y cuando eso sucede es un compromiso inmenso que uno tiene que asumir con todo el respeto que merece eso. Lo hicimos con mucho amor, fue un equipo de creación muy fuerte, muy divertido y creo que la película lo logró. Estos últimos dos meses se me han reunido tres trabajos importantísimos. Yo hice en Barranquilla el año pasado, tan lejos como puedas, una serie de siete capítulos, de la que me siento sumamente orgulloso porque creo que es un trabajo de sumo rigor profesional y ese tipo de trabajo me encantaría poder seguir haciéndolo el resto de mi vida. ¿Es para qué canal? Ya se pasó en el canal 13, se pasó en el canal regional, ahora seguramente se va a pasar en la zona de la costa colombiana, etc. Fue un trabajo magnífico, un trabajo de equipo. Y por si fuera poco, pues en esta semana, el día 27, se estrena Los Iniciados 2. Hecho con todos los hierros, queda demostrado que tenemos excelentes guionistas, excelentes directores de arte, excelentes fotógrafos, excelentes actores. Lo que nos falta es la plata para poder hacer una película. Este momento, esa película la preside el león de la metro y la metro es la que la va a vender al mundo. Eso es prácticamente como insólito. Cuando lo vimos por primera vez los actores pensábamos que era un chiste del productor y después nos dijo, no, eso es así. Entonces, creo que ha sido un momento bien chévere de año. Y ya en el noviembre, el 9 de noviembre, regreso a la Compañía Nacional de las Artes con Flores para Laura, que es una versión del Zoológico de Cristal de Tennessee William, que es el último trabajo que he hecho de teatro dirigiendo jóvenes actores. Espectacular. Ah, se me quedó otra cosa este año. Es que yo trabajaba como una bestia. Qué bueno. Porque tú sabes que yo tengo un teatro itinerante desde hace 18 años y a mí se me había quedado colgando pasto. Y este año tuve el privilegio de trabajar con jóvenes creadores de pasto durante 20 días. Y eso va a conseguir, eso va a continuar. Lo máximo. Bueno, anécdota se quería recordar cuando me tocó actuar en La Ley del Corazón contigo. Uy, sí. Que fue muy gracioso porque yo estaba súper asustado. Sí. Y tenía una escena contigo y tú llegaste, ni siquiera habías visto la escena, la miraste en dos segundos, te la aprendiste, la interpretaste, quedó divina. Y yo súper asustado como dos, cuatro o cinco días aprendiéndome ese texto. Increíble. Y por qué nada, se te olvidó que lo único que tienes que hacer es esto que eres tú, un periodista. Exactamente. Bueno, cuéntame de nuevos proyectos. Por ejemplo, te gustaría Pasión de Gavilanes, una nueva versión que hicieran, que te llamaran, porque la anterior fue malísima. Acertaste, ¿no? Acertaste no estar ahí, porque se habla de un Pasión de Gavilanes 3. ¿Tú te meterías ahí o no? Ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que Pasión de Gavilanes es la Pasión de Gavilanes que hice, que la hice con todo mi amor, hace 21 años. La que nos gustó. Y es la que la gente me sigue escribiendo. Yo he puesto esta semana todo lo que acabo de narrar, de lo que estoy haciendo, de lo que va a salir. Y todo el mundo me saluda como la abuela Martín, y abuelito me manda un mensaje. Hace 21 años eso me sucede y yo le doy, agradezco la vida haberla hecho y haber sido parte de esa producción y que yo creo que es una de las producciones más vistas en el mundo de todas las producciones que se han hecho en Colombia. Y sí, no, pero yo creo que ya eso es el pasado. Yo creo que quiero hacer cosas nuevas, quiero hablar de cosas muy particulares en todas las zonas del país que yo estoy recorriendo de arriba a abajo, veo nuevos creadores con ideas fabulosas que están contando los conflictos reales, que no solo es el narcotráfico, son los conflictos de los seres humanos. Eso lo quiero hacer con Cali, con Medellín, con todas partes. Tengo proyectos, ahí veremos que lo que le falta es la plata para poderlo hacer, pero yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Lo máximo y por último te cuento que conseguí la ficha de Pecado Santo. ¿Y eso cómo fue? Fue un milagro. Bueno, pues dame una fotocopia aunque sea, porque el que no la tienes soy yo. Tengo que mostrarte la foto, eso está impresionante. Ya está en mi museo de telenovelas, pero para mí es súper importante. Tú sabes que eso fue increíble. Gracias por todo tu talento, gracias por ser el mismo. Te amo con todo mi corazón, gracias por siempre ser tan cariñoso, tan especial conmigo. Envíale un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Pero por favor, Carlos Ochoa nos mantiene vivos en el recuerdo de todos y cada uno de ustedes. Por eso nosotros lo creemos tanto, lo respetamos tanto y les deseamos que ese trabajo que él ha hecho durante tantos años lo pueda seguir haciendo a beneficio de los medios audiovisuales, en particular de la televisión, esto en nuestro país. Gracias, Carlos. Gracias, te quiero mucho. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.